hola amigos en este vídeo os enseño cómo crear el magic slot con la ayuda de un amigo muy muy fácil y cómo saber si realmente lo hemos creado bien o no como veis tenemos un amigo en excepción por invitación un gran saludo para nuestro amigo oscar y lo que tenemos que hacer es cualquier truco que esté activo de gire car tu fin de regalar vehículo a amigo vale como veis tenemos que tener en el espacio 3 en su interior tenemos que tener una fanche vale una fanche patrocinador la última vale aquí os voy a mostrar que fan se tenéis que tener para que el truco salga bien vale repito necesitar y cualquier truco de regalar vehículo amigo actual fijaros esta fanche de esta vale esta patrocinador está está tenéis que tener comprado en el centro de operaciones móviles vale yo ya lo tengo comprado de antes lo veis y ahora tenemos que tener comprado bmx en todos los garajes tengo que llenar todos los garajes de bmx así que voy a comprar bmx en todos los garajes vale fijaros entramos aquí seleccionamos bmx y llenamos todos los garajes de bmx fijaros yo aquí lo tengo comprado vale a todo todo comprar todo lo que podáis que no vale que os deje comprar todo lo que podáis vale yo aquí tengo un espacio vacío pero bueno no pasa nada está ocupado hay comprar todos los bmx que tenga que podáis vale todos los garajes llenos de bmx y repito tenéis que usar truco actual vale truco actual que haya de regalar vehículo a amigos este truco es muy fácil de crear el magic slow es más fácil que crearlo solo sin ayuda fijaros que fácil es entramos por ejemplo pues voy a entrar en el último vale voy a entrar en el último vale yo voy a entrar aquí en el último si queréis vosotros entráis en el medio o lo que sea yo recomiendo en el último en la posición 6 7 8 vale estas posiciones son muy buenas para crear el magic en los vale yo recomiendo garaje 67 8 vale y tenemos que tener algún vehículo en su interior vale da igual no lo vais a perder ni nada ir explotar este por ejemplo este mismo lo explotamos hay que sacarlo fuera y explotarlo vale porque luego tenemos que sacar la primera bicicleta y explotarlo también esto de explotarlo vale esto de explotar de explotarlo es para que luego podamos llamar amor mutual vale luego más tarde vale luego en el buggeo de pasar el cose a amigos tenéis que explotar esto antes vale muy importante explotar un cose para que luego deje pedirlo a moss mutual la bmx vale porque no hay manera de pedir la bmx pero haciéndolo así pidiendo los bmx mutual si os entregará la bmx vale amigos fijaros vuelvo a entrar en el taller este en el garaje vale y vamos a seleccionar la primera bicicleta esta que está aquí vale le damos a flechita derecha para montarnos en la bicicleta vale esta primera me sitúo aquí flechita derecha y tenemos que explotarlo también así que flechita derecha lo explotamos y listo amigo ya nos quitamos la policía y lo que hacemos ahora es el truco actual que haya de regalar vehículo a amigos vale estos pasos son los principales que hay que hacer antes de hacer el truco de regalar vehículo a amigos vale fijaros aquí me quito el nivel de policía y ahora pues me dirijo para buggearme para hacer el truco de pasar vehículo a amigos voy a pedir cualquier vehículo y voy a ir a mi garaje de del club nocturno vale así que nos vemos en el club nocturno amigos recordar que en este truco de pasar vehículo amigos necesitamos el club nocturno y necesitamos el sótano veros vale con algunos vehículos para después poder salir a la calle fijar lo que hago entro en la entrada del club vale si queréis más detalle de cómo pasar vehículo en la descripción del vídeo os dejaré el link para que tengáis el link para que tengáis más detalle de cómo pasar vehículo vale yo aquí vale fijaros esto es lo que hace el amigo el amigo abre el móvil y la actividad rápida una actividad de pulso o dardo con amigos en la sección y me llegará la actividad vale vamos a esperar esa actividad que me llegue arriba del mini mapa y ya sabéis que tenemos que tener el grupo de chat de audio vale que repito que la descripción del vídeo dejaré más detalles para que se vea el menú de la consola y todo como lo hago vale yo ya me he preparado para unirme a mi amigo del grupo de chat de audio seleccionó zotano b2 le doy al x doble botón ps me uno al amigo acepto la alerta espero aquí unos segundos y acepto esta segunda alerta y como veis ya estamos bugueado vale este es el primer paso repito le he dado a zotano b2 y rápidamente doble botón ps me uno desde desde el amigo desde el grupo acepto la primera alerta espero unos segundos y acepto la siguiente alerta y como veis he aparecido en el zotano b2 sin mini mapa también podría pasar que aparezcáis en el aeropuerto no pasa nada pedéis el vehículo del b2 vale y luego lo metéis en el pero como yo he aparecido aquí pues sacó el vehículo del b2 vale sacó el vehículo del b2 y lo vuelvo a meter en el zotano b2 y ya apareceremos bugueado aquí aquí le doy al triángulo para bajarme del vehículo y perfecto ya estamos bugueado ahora lo que hay que hacer amigo es suicidarse a mí se me ha olvidado de suicidarme y vais a ver lo que pasa no pasa nada que caeremos bajo el mapa y moriré vale yo recomiendo que se suicidéis porque si no luego para coger el centro de operaciones móviles no se va a mover vale repito a mí se me ha olvidado suicidarme así que se suicida y con cualquier granada o de panel táctil vale fijaros mi coche está dando vuelta solo fijaros que ahora lo vaya a ver lo que me pasa vale entonces hay que dirigirse al punto exacto donde se pasan los vehículos que luego mostraré cuál es el punto exacto fijaros que se monta mi amigo y fijaros que ahora me voy a caer bajo el mapa eso es porque no me mate antes vale ahí veis que me caigo bajo el mapa por eso dije de que hay que matarse antes no pasa nada ya he muerto no hace falta otra vez matarse y perfecto vale pues entonces vamos a continuar vamos a ir al punto exacto del mapa vale vale como veis ese es el punto exacto del mapa donde tenemos que pasarnos los vehículos aquí lo muestro vale ahí coloque un marcador y muy importante que el amigo nos pase un vehículo modeado con ruedas de beni o ruedas de fórmula 1 esto es muy importante para luego comprobar si el Maggi X-Log funciona o no vale porque luego tendrá que volver de fábrica el coche y el coche vuelve de fábrica es que el Maggi X-Log funciona perfectamente fijaros yo aquí he almacenado ya la moto y solicito vehículo personal vale o sea solicito centro operaciones móviles mirando hacia allí para que me deje cerca el centro operaciones móviles como veis ahí me ha dejado el centro operaciones móviles pues continuamos repito esto funciona con cualquier truco actual fijaros ese es el vehículo con rueda de fórmula 1 da igual que tenga rueda de fórmula 1 o rueda de beni lo importante es que tenga rueda de fórmula 1 o rueda de beni un vehículo que de fábrica no lo tenga por eso se llama vehículo modeado que de fábrica no lo tiene vale fijaros vamos a colocar centro operaciones móviles ya todo es igual como si fuera el de pasar vehículo a amigos repito en la descripción del vídeo dejaré el link con más detalle de cómo pasar vehículo ahora lo que tengo que hacer es solicitar vehículo personal del centro de operaciones móviles ahí solicito el vehículo personal que es la Sanche patrocinador vale la última vale la de patrocinador la última ponemos el mapa para ver dónde nos deja la Sanche y ahí ahora me monto en la Sanche el amigo se monta detrás y el amigo lo que tiene que hacer es seleccionar personaje del campaña y quedarse en la alerta esto es lo que tiene que hacer el amigo vale muy importante que el amigo ya cancele lo de la actividad rápida que tenía de antes para cancelar la actividad rápida que tenía de antes simplemente tiene que abrir el móvil seleccionar actividad rápida y círculo 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 vale fijaros yo me sitúo aquí en el punto azul le doy flechita derecha y esperamos a que el amigo se baje automáticamente solo sin tocar nada vale ahora le decimos al amigo que ella cancele la alerta que cancele la alerta y se queda ahí detrás del camión ahora tengo que almacenar esta moto vale aquí mismo desde vehículo almacenar vehículo personal y ahora tengo que llamar a la bmx para llamar a la bmx tenemos que llamar a ambos mutual porque esta es la única manera de que de llamar a la bmx vale ya que destruimos el lg de aseoso o cualquier vehículo muy importante que esté allí en el garaje donde está la bmx vale fijaros ahí está la bmx pues simplemente vale está otra vez que tenía y rota pues simplemente pido la bmx pero era muy importante destruir un vehículo allí en ese garaje para que me deje llamar a voz mutual en ese garaje si no no me deja llamar amor mutua y fijaros le voy a pedir la bmx y ahí me entrega la bmx veis ahí con el símbolo de la moto esa es la bmx perfecto lo dejamos ahí y continuamos con el truco de pasar vehículo a amigo tenemos que buscar a alguien con puntería distinta vale yo estoy buscando a alguien con puntería distinta ya que el menú de la consola no se muestra porque estoy grabando directamente desde la consola pero si queréis más detalle lo tenéis en la descripción del vídeo vale fijaros ahí ya encontró a alguien con puntería distinta vale me he vuelto a unir para comprobar si tiene puntería distinta y perfecto le doy a entrar solo se me queda pantalla negra de carga infinita y le doy doble botón ps me uno al amigo con puntería distinta acepto y canceló la segunda de la puntería y me monto en el vehículo modeado me monto en el vehículo modeado y perfecto digamos que esto es ya el magic es lo vale digamos que está funcionado con la bmx esto es el magic es lo y ahora os voy a enseñar cómo saber si realmente es magic es lo o no como saber si se ha creado perfectamente pues muy fácil fijaros algo del camión me cambio de indumentaria para forzar el guardado vale me cambio de indumentaria cualquier cosa para forzar el guardado fijaros abajo de esa bolita naranja vale esto es un magic es lo creado perfectamente y funcionado cien por cien vale amigo fijaros ahora me voy a botón opción online y me voy al creador y estando en el creador pues cierro aplicación de juego y vamos a comprobar si el magic es lo está funcionando cien por cien si se ha creado correctamente o no estos pasos para comprobar es esencial vale fijaros qué fácil ha sido crear el magic es lo amigo muy muy fácil aprovecharlo estando aquí yo he cerrado aplicación del juego y vuelvo a iniciar el juego y una vez que cargue vamos a sección por invitación ahora aquí solicitamos vehículo personal del centro de operaciones móviles y vais a ver de que tiene ruedas de fábrica vale amigo va a tener ruedas de fábrica si tiene la rueda de fábrica ya estamos seguros de que el magic es lo funciona perfectamente vamos a comprobar y que se creó función perfectamente vale y fijaros que la rueda la perdió ya sea de bennie o ya sea de fórmula 1 la perdió vale perfecto este sería ya el magic es lo creado cien por cien que tenemos que hacer ahora para identificar el magic es lo pues lo que tenemos que hacer muy fácil amigos yo voy a comprar una afagio mod encima vale lo compro encima lo reemplazo para saber que el afagio mod es el magic es lo y así no liarme con el resto de vehículo ahí selecciono zagio mod por ejemplo de color blanco esto es para identificar vale el magic es lo y fijaros lo compro el centro operaciones móviles reemplazando este que me ha pasado y listo voy a esperar a que me llegue y lo vamos a meter ya en cualquier garaje y ya sabemos que la zagio mod es el magic es lo fijaros fijaros ya estamos aquí pues lo voy a meter en el mismo garaje donde cree la zagio la el magic es lo vale fijaros solicito vehículo personal del centro de operaciones móviles y me traerá la zagio mod y la zagio mod pues lo meteré ya en el garaje ese mismo donde creamos el magic es lo vale donde utilizamos la bmx y nada amigos y si luego cerra la aplicación del juego y lo volvéis a abrir al sacar la zagio veréis que se pone matrícula sin número y sin nada matrícula invisible vale y ya tenemos aquí nuestra zagio nuestros magics en lo el magic es lo como sabéis es para poder cambiar ruedas de beni cambiar cristales verdes matrícula llanto pasarlo de un vehículo a otro vale pero recordad que tenemos que tener el vehículo que vamos a modear tiene que tener ya ruedas de beni tiene que tener tiene que estar ya modeado vale así que nada amigos espero que os guste el vídeo que se suscriba y que le guste que activa la compañía de YouTube y relleno para que te avisa al momento de los vídeos que subo un saludito amigos y hasta la próxima adiós amigos